Ay, ¿qué tal chicos? Yo por ti estoy llegando con... Melanie Baby Rumba, Alex Fabella, Guayna Music Junkies Oh, Guayna, mira El Guayna es una carta hasta salsa, lo he visto por ahí Muy bueno el Guayna Nos vamos en la nave a mil por hora En la disco ya estamos controlando Capsuleando No te enamores que yo ya no estoy jugando Estamos generando Decir que ahora me tengo que estar soltera Mami vamos pa' la playa Conmigo no hay falla Yo controlo a ti Pensé No sé quién es ese Pero que dice diferente Para de ángel pero diabla Forrada de prada Rosa tu van Clif Yo no sé si cumpla todos los requisitos Para cañar contigo y pasarla Bonito Quisiera despertar mirando ese culito Y a Corona Troja le llevo el papelito Y nos vamos de rumba Vida recio hasta la tumba Para los vago nueva cuna Así soy desde la cuna Están haciendo mucho estos flow por allá En México sí Están muy de moda Sí Y nos vamos de rumba Vida recio hasta la tumba Para los vago nueva cuna Para los vago nueva cuna Aquí soy desde la cuna Vichichi Está buena Vichichi Me tiene emocionado el corazón acelerado Puse el avión como Uber Para que viaje en privado Llega el frío del invierno Esquiando en Colorado Llega un lobo solitario Ahora un lobo enamorado de ti Buena Le vete bien Le vete bien Le vete bien Le vete bien Si yo soy tuyo Contigo me juego la carta Pa' Puerto Vallarta El brillito en los hombros Más que lindo te resalta No te vayas tan lejos Que rápido me hace falta Y la arena en tuyo Y nos vamos de rumba Vida recio hasta la tumba Ay pero está bueno Este le traba Sí está bueno La fuerza con la luna Porque vida solo una Y nos vamos de rumba Vida recio hasta la tumba Pa' lo vago no hay vacuna Así soy desde la cuna Ese va imposito Para recordar un poco a Pepas Ajá Y nos vamos de rumba No me falta Para recordar un poco a Pepas Lo montaba en un tema Que está muy de moda en México Alex Fabia Si hemos escuchado La mente vaganda Muy duro Si te presto Rumba Baustos T Si te presto